¿Qué es el estado del juicio de los dirigentes Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti? Que fueron detenidos la semana pasada luego de protestar frente a la legislatura de Río Negro. Estamos con una imputación donde se dice que se intentó impedir que los legisladores pudiesen sacar la ley. Cuando antes se había dicho que amenazaron para que no se sacaran la ley. Lo curioso es que desde el punto de vista técnico penal no existe el intento de coacción. La coacción no se produce o no se produce. Si la ley salió no hubo ninguna coacción. Y el intento no es procedente porque nadie puede ser juzgado en una amenaza por un intento. O se hace o no se hace. La doctrina penal es clara en este sentido. Por lo cual estamos ante un nuevo, yo diría, berenjenal jurídico que tiene que ser resuelto rápidamente. Y como lo hemos solicitado, con un sobreseguimiento porque no tienen ningún elemento de prueba real, concreto, fehaciente de ninguna índole para mantenerlos no solamente detenidos, sino para llevar adelante una causa. En cualquiera de los casos, el hecho de que estén detenidos es ilegal. Porque existe reiterada jurisprudencia en todo el país, desde la causa Díaz-Bessone, que falló la Corte Suprema de Justicia, de que cualquier persona esté acusada de lo que sea. Incluso en el caso de Díaz-Bessone, un genocida de la dictadura, que pudo permanecer esperando hasta hacer su juicio. La Corte concedió ese beneficio. Entonces, por una manifestación de protesta o una crítica democrática a un problema, se va a mantener detenidas a dos dirigentes sindicales. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende que no funcione la organización sindical, se pretende acallar la crítica, la protesta, el derecho al disenso. Esto es lo que está en juego en este momento en la causa que se está llevando adelante en Río Negro. Nosotros entendemos que con los elementos que hemos presentado en la causa, ya tienen que salir en libertad. Es cuestión de horas que el juez tenga que resolver, que sean puestos en libertad e inclusive sobreseídos. Si no fuese así, e incluso si no fuesen sobreseídos, siendo puestos en libertad, vamos a pelar. Se pretende descabezar o dejar sin efecto la actividad sindical de una organización de la talla de la Asociación Trabajadora del Estado que es conocida su actividad por ejercer una crítica, pero una crítica para mejorar la situación, para entender que las cosas que no deben ser aplicadas se discutan, como ha sido siempre, democráticamente, en el diálogo, en la discusión, incluso en la crítica, mediante una enérgica protesta, porque las protestas siempre son enérgicas, pero eso no quiere decir que sean un delito de ninguna manera, a lo largo de todos los fallos que nosotros hemos venido obteniendo y que son casos ceñeros en la jurisprudencia de este país que ha obtenido la Asociación Trabajadora del Estado de los años 90, con el infame gobierno de Carlos Saúl Menem, en donde se llevó adelante una política de similares características a las actuales y se pretendía hacer una criminalización de la protesta de las mismas características que está llevando adelante el gobierno en todas las provincias, con los gobernadores, y en particular en el caso actualmente de Río Negro. Tenemos muchos compañeros procesados en todo el país, como yo lo mencioné, y por todos ellos que están sufriendo en este momento una persecución indebida, es que la Asociación Trabajadora del Estado dice, vamos a hacer una campaña profunda para poner los nombres de todos los perseguidos, para poner los nombres de todos los mancillados, para poner el nombre de todos los agraviados, para que se conozca en el mundo lo que está pasando en Argentina y tenga que ser responsabilizado el Estado argentino en su conjunto ante el conjunto de la comunidad internacional y de los trabajadores de todo el mundo. Muchas gracias. De nada.